Y a propósito del diálogo nacional, que según han dicho los obispos, debe abordar en un mes el problema nacional, queremos compartir nuestra opinión sobre las causas y la salida al principal problema del país. La matanza perpetrada por las fuerzas paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y tropas antimotines de la Policía Nacional, ha provocado el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en los años de posguerra. Desde que terminaron los combates en la guerra entre el Ejército Popular Sandinista y la Contra en 1990, nunca se había producido una pérdida de vidas humanas semejante en solamente una semana, como resultado de una acción de la cual es directamente responsable el Estado, que en nuestro caso es el sistema Estado-Partido-Familia. El horror y estupor que ha causado la muerte de más de 40 personas a causa de la represión, la mayoría jóvenes estudiantes, solo es comparable con la masacre ejecutada por la dictadura de Somoza contra la población civil el 22 de enero de 1967. Igual que en esa ocasión en que nunca se pudo determinar la cantidad exacta de las víctimas, ahora está pendiente una investigación exhaustiva para establecer la verdad en hospitales, morgues y el Instituto de Medicina Legal en los que el régimen ha impuesto la bota del secretismo. En un régimen democrático no haría falta esperar el conteo definitivo de las muertes para reconocer la gravedad de esta masacre y establecer de inmediato las responsabilidades de los culpables para que sean sometidos a la justicia. En una dictadura, en cambio, Daniel Ortega ha empezado a activar el sistema de encubrimiento e impunidad que ha operado durante años. Desde que se produjeron los primeros tres muertos, entre ellos un policía, el pasado 19 de abril, durante el segundo día de protesta, Como jefe supremo de la Policía Nacional, Ortega debió haber cesado la represión y ordenado la suspensión de los policías involucrados para someterlos a una investigación. Pero el gobernante ausente y su omnipresente vicepresidenta no solamente intentaron descalificar la protesta llamando a los jóvenes estudiantes grupos minúsculos, vampiros chupasangre y pandilleros, sino que ordenaron arreciar la represión hasta provocar una verdadera masacre. Solo así se explica la irracionalidad en el uso excesivo de la fuerza policial y paramilitar para sofocar una protesta social que Ortega advirtió como una amenaza política al monopolio que ejercía sobre el control de las calles. Durante más de una década, la Policía Nacional ha sido una institución sometida a la instrumentalización política partidaria de Ortega con la complicidad de los jefes policiales Aminta Granera, Rojas Ramírez y Francisco Díaz. Ellos han sido en diferentes etapas del régimen corresponsables de los actos delincuenciales en que se vio involucrada la policía, la represión y las torturas. Diseñaron una institución sin autoridad ni jefe institucional para que fuera teledirigida desde el Carmen por Ortega y Murillo hasta que desembocó en la matanza. En consecuencia, no solamente todos los altos jefes de la policía deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación, sino también sus máximos responsables, Ortega y Murillo. El presidente y su esposa vicepresidenta tienen las manos manchadas de sangre. Y si antes estaban cuestionados en su legitimidad constitucional, ahora también están moralmente inhabilitados para gobernar. Ese es el punto medular del diálogo nacional al que ha convocado el gobierno con la mediación de los obispos de la conferencia episcopal. No existe ninguna separación, ninguna distinción entre el clamor nacional de verdad, justicia y castigo a los culpables de la masacre y la salida inmediata del poder de Ortega y Murillo. Ambos representan las dos caras de la moneda del mismo problema nacional, el nudo de la crisis de gobierno que hay que desatar para dar paso a una reforma política que permita convocar a elecciones anticipadas con plenas garantías para todos. Pero, ¿cómo establecer la verdad y la justicia bajo una dictadura que se burla de la sangre de los caídos al ofrecer un remedio de investigación a cargo de una fiscalía y un parlamento que no tienen autonomía y que más bien forman parte de la maquinaria de impunidad? Para ello necesitamos una comisión de la verdad independiente encabezada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que junto con las organizaciones nacionales de derechos humanos esclarezca los crímenes causados por la represión, identifique a los responsables y los someta ante la justicia. En septiembre de 1978 después del genocidio perpetrado por la Guardia Nacional contra la población civil el dictador Anastasio Somoza aceptó la visita de la CIDH de la OEA para investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos. Ortega tampoco puede rehusarse a aceptar la visita de la CIDH si los gobiernos del continente demandan la aplicación de los mecanismos que hemos contemplado en la Carta Democrática de la cual Nicaragua es suscriptor. La salida de la dictadura por la vía pacífica solo será posible si a la par del diálogo nacional se mantiene la movilización que ha liderado el movimiento estudiantil autoconvocado. Pero además se necesita del concurso y la presión de otros sectores que hasta hace poco eran parte de los pilares fundamentales del régimen. Me refiero a la empresa privada y a los grupos económicos empresariales y por el otro lado a los andinistas auténticos luchadores sociales técnicos y empleados públicos honestos del Estado estudiantes universitarios y trabajadores sindicalizados que también han sido sometidos al control autoritario de una familia que secuestró al partido FSLN. Ellos también pueden y deben ser parte de la solución nacional. Después del dolor de la matanza en Nicaragua están haciendo una esperanza de unidad nacional unidad para evitar que la crisis desemboque en el caos y la violencia y unidad para mirar hacia adelante y honrar la deuda pendiente del país con el lidiario de Democracia con Justicia Social de mi padre Pedro Joaquín Chamorro asesinado hace 40 años y con la memoria de todos los que han muerto bajo la nueva dictadura para que Nicaragua vuelva a ser república.